Soy una vez más por aquí, algunas caras conocidas veo, algunas caras que no conozco veo, que me parece muy bueno porque vemos gente que se va integrando y vamos aumentando el número de voluntarios. Para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Pereira, soy el coordinador de educación de la coalición y en este momento estamos dando inicio al segundo curso de este año que hemos elaborado junto con los gerentes regionales de la Federación Mundial de la Hemofilia. A quienes agradecemos, tenemos a Fernanda que está por allí, también tenemos a Antonio que anda por allí también, el coordinador general de la coalición. La idea de este curso es que sea un curso, bueno ya Oriana les va a contar un poco cómo es, pero el objetivo es mejorar las estrategias de cabildeo a través de la comunicación, así que bueno, esperamos que sea de mucho provecho para ustedes y que puedan aprender muchas cosas y que podamos aprender muchas cosas de lo que ustedes están haciendo que también es muy bueno. Les recuerdo algunas reglitas que tenemos para hacer el curso. Primero les pedimos que tengan sus cámaras encendidas en la medida de lo posible. Sabemos que en algunos casos la conexión es un poco complicada, pero bueno siempre que puedan tenganlas. también les pedimos que tengan los micrófonos cerrados para evitar interferencias. Y después, bueno, la idea es que puedan, traten de participar en todos los, son cuatro sesiones. Sin más, le doy el paso a Oriana. Oriana, muchas gracias por estar con nosotros y por procesarnos este curso. Y bueno, mucha suerte a todos. Buenísimo, gracias Andrés. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me encanta ver caritas nuevas porque bueno, ya nos iremos conociendo, pero el año pasado hicimos varios talleres también de comunicación. Hablamos obviamente con toda la pandemia del tema de, bueno, vino el boom de las redes sociales. Ya lo usamos a cada rato, pero ahora imagínate, con la pandemia no hubo escapatoria. O las usábamos o las usábamos. Entonces, quiero decirles que nos divertimos bastante. Yo grité bastante. Yo me emociono hablando de este tema. Así que me encanta porque estoy viendo caritas nuevas. Eso quiere decir que va a haber nueva gente aprendiendo. Bienvenidos a este taller. Yo espero que hayan tomado café porque sé que en sus países puede ser las 5, las 6, las 7 de la noche. Yo espero que se tomen café porque esto está interesante. Y quiero decirles que con lo que van a aprender, no solo hoy, sino durante estas 4 semanas, si ustedes le prestan atención y se hacen todas las actividades, ustedes literalmente van a poder tener unas redes sociales o una comunicación digital para su organización muy buena. Ok. La idea de este taller es que yo les puedo explicar toda la teoría, pero que también juntos podamos armar el plan para que ustedes salgan de aquí con esa planificación lista para que se pueda publicar. Ok. Entonces, comenzamos por quién es esta señora que nos está hablando. Bueno, mi nombre es Oriana, Oriana Lozada. Yo soy comunicadora social, soy venezolana y vivo en Panamá. Soy periodista, tengo experiencia en medios digitales, en medio de comunicación digital en Venezuela y con marcas en Panamá, sobre todo en marketing digital. Es decir, yo ayudo a las marcas con sus cuentas de redes sociales, las ayudo a comunicarse mejor. Entonces, tengo como esa mezcla entre el periodismo y comunicación digital, que para mí es muy parecido. Porque, les he hecho este cuento, porque cuando tú eres periodista, tú tienes lo que uno llama el olfato periodístico y te la pasas buscando cuáles son los temas de los que tú tienes que hablarle a la audiencia. Y cuando estás en redes sociales, es lo mismo. Tienes que tener ese olfato como, este tema de conversación es importante, hay que publicarlo, hay que hacerlo en redes sociales. Entonces, por eso a mí me gusta comparar el periodismo con la comunicación digital. Porque lo que yo les voy a pedir ahora, a partir de esta presentación, es que su vida no puede ser igual. O sea, ahora ustedes tienen que tener ese olfato prendido y decir, hey, esto es un buen tema para yo publicarlo en redes sociales. Y eso es lo que yo quiero despertar en ustedes, esa conciencia de, esto hay que comunicarlo. Diciendo eso, quiero conocerlos a ustedes, quiero ver de dónde son. Se nos había ocurrido que capaz, algunos que se atrevan, nos puedan decir, hola, mi nombre es este, estoy trabajando para esta organización. O si quieren, pueden escribir en el chat de dónde son. Hola, soy Oriana y estoy en Panamá. Para yo entender con quién estoy hablando, quiénes son estas personas. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver si se quieren presentar, sin pena, si hay alguien que quiera hablar. Y si les da pena, escriben en el chat. A ver, a ver. Veo ahí, por ejemplo, una cara conocida de Venezuela. Esa cara la conozco. ¿Quién más? A ver, ¿de dónde está la señora Silvia? ¿Dónde está Verónice? ¿Dónde está Generaro? Tan, tan, tan. Yo, Fonda, yo sé que está en Panamá. A ver, a ver. Los veo tímidos. ¿Cómo estás, Oriana? ¿Cómo estás? Luis, de Venezuela. Gracias, Luis. Bienvenido. La señora Silvia, que la escuché por allí. Hola, ¿qué tal? De Uruguay, de Montevideo. Buenísimo, bienvenida. Tenemos a Víctor, que levantó la mano. Así que ya. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Nolasco, soy de Perú. Te presento a Laspec, Perú. Bien. Buenísimo, gracias, Víctor. María Cecilia también, acá con la mano. Teníamos a Loadis y a María Cecilia, sí. Y yo conmigo también. Tenemos a Giancarlo de Honduras, buenísimo, me encanta. ¿Saben qué? El año pasado, este taller llegó, o sea, comenzamos con Latinoamérica y terminó en África. Hicimos como un super viaje, terminó en África y luego en México. Entonces, imagínense lo lejos que uno puede llegar con esta información. Nada, bienvenidos a todos, de todas partes del mundo. Quiero decirles una cosa. Hay algo que tiene mágico, el internet, y es la globalización que nos permite conectar a nosotros, a alguien que está en Panamá, que tiene un conocimiento, porque lo aprendió en Panamá, pero se lo puede contar a alguien que está en Honduras, pero al mismo tiempo alguien de México nos puede enseñar. Y eso es lo interesante. Quiero que sepan que todos los que están aquí tienen experiencia, que nos pueden contar. Y esa es la idea, que este taller sea de retroalimentación, que no sea nada más lo que dice Oriana, porque al final las redes sociales son eso, es escuchar lo que está diciendo la gente. Diciendo eso, me voy de nuevo a compartir pantalla. Ya, creo que no me están dejando. Bueno, sí. Listo. Entonces, comenzamos nuestro taller de comunicación. Quiero decirles que este taller lo estamos haciendo en alianza entre la Coalición de las Américas y la Federación Mundial de Hemofilia. Me encanta estar aquí, gracias por la invitación. Un año más, estaba súper emocionado con esto. Entonces, comenzamos con este taller dándoles un poco de contexto. Les cuento estos datos. Estos datos son del 2021. Aquí nos dicen que una persona en promedio pasa unas tres horas diarias en el celular. O sea, en su día, tres horas. Y aquí, según este estudio, hace hincapié en que los millennials, que es esa generación que ya ahora casi va a cumplir 40 años, entre los 25 y los 40 años, ya los millennials se están poniendo grandes. Yo digo que es una gente ahora que tiene plantas, que tiene mascotas, que paga renta. Es una gente grande ahora. Bueno, los millennials, dentro de todas estas generaciones que se analizaron, son los que más pasan tiempo, pasan casi cuatro horas. Luego, viene la generación X, que es esa generación entre los 40 y los 50, que pasa tres horas diarias, un poco menos. Y luego vendrían los boomers, que son entre los 50 y 65, que pasan dos horas coma cinco. Sin embargo, fíjense que es muchísimo tiempo. O sea, lo que la gente pasa antes, fíjense, con la televisión, la gente llegaba después de la jornada laboral y se sentaba y estaba dos horas capaz viendo su programa de televisión favorito. Esta conducta cambió y cambió hacia el celular. Lo que sucede es que en el celular, como en la televisión tenemos muchos canales, en el celular también tenemos varios canales donde podemos sintonizar. Este mismo estudio nos comenta que, si hacemos esta cuenta, en la vida promedio de una persona, vamos a decirles unos 80 años, esa persona al final pasaría 76,500 horas de su vida en el celular. Y eso equivale a nueve años pegadas en el celular. Entonces, no quiero que se me asusten, porque, oh my God, nos vamos a pasar nueve años en el celular, porque capaz de aquí a que nosotros tengamos esa edad, se inventaron otra cosa y ya está nos a la misma cifra. Pero lo que sí quiero que tengamos conciencia, y es que el tema digital, hablo del celular, pero también sucede que es las pantallas, el tema digital tiene nuestra atención, tiene la atención de los seres humanos. Y si tienen nuestra atención, quiere decir que las personas que estén allí tienen una oportunidad para poder conversar con las personas, incluso si físicamente no estamos juntos. Entonces, yo ahorita no estoy en Uruguay, no estoy en México, no estoy en Venezuela, pero igual tengo la atención de ustedes. Eso al final se traduce en una oportunidad. Y las oportunidades, señores, están allí para quienes las quieran aprovechar. El que no quiera, se la pierde y sigue con su vida. Pero el que sí la quiere aprovechar, allí está. El año pasado yo puse una cifra, no quería repetirla, pero se las voy a contar porque a mí me encanta. Que decía, esa cifra la dio Microsoft, y ellos dijeron que en los primeros dos meses de pandemia, el mundo a nivel tecnológico avanzó lo que nos iba a tomar dos años. Entonces, imagínense, en dos meses evolucionamos a nivel tecnológico en dos años. O sea, a nosotros íbamos a tomar dos años hacer este encuentro de Zoom. Pero por la pandemia, ahora todo se aceleró. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, porque se dio una oportunidad que ahora nada más y nada menos se aceleró. Es decir, que antes teníamos una oportunidad allí, ahora la tenemos en la puerta. Y tenemos que aprovechar. Y como les decía, esto, a pesar de todo, o sea, de que nos vayamos a pasar nueve horas de nuestra vida, nueve días de nuestra vida en el celular, no quiere decir que sea algo negativo, sino como les comentaba, es positivo para aprovecharlo. Sobre todo cuando tenemos un mensaje importante que dar. Cuando lo que tenemos que comunicarle al mundo va a ayudar a esas personas. Entonces, entendiendo esto, quiero hacerles saber que la forma que todos nosotros en este momento tenemos para aprovechar todos esos datos que les acabo de dar es a través de la comunicación digital. La comunicación puede variar. Existe la comunicación personal. Yo veo a un amigo en un café. Yo voy y le expongo a una persona en un podio, en una conferencia. Esas son comunicaciones de una forma mucho más tradicional y personal. Existe comunicación en medios masivos. Es decir, yo voy a la televisión y hago una entrevista. Voy a la radio y hago una entrevista de una forma. Sin embargo, de las que yo les estoy hablando hoy es de la digital. Y la digital tiene cierta metodología para poder captar la atención de las personas. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿qué pasaría si nuestra comunicación digital consiguiera generar impacto? Si viniera a una organización y dijera, ¿sabes qué? Mi comunicación digital va a ser lo máximo porque yo quiero comunicarle al mundo esto. Por eso, le traigo estos ejemplos que capaz muchos de ustedes los han visto. Voy con el primero. ¿Ustedes se acuerdan del Bucket Challenge? Les voy a poner el videito. ¿Escuchas el video o no? ¿Sí? Él fue la persona que comenzó este Challenge. Les cuento un poquito. Este muchacho comenzó este Challenge, que es como un reto en internet, en donde él retaba a otras personas a echarse un cubo de hielo porque hacía una analogía, una similitud con la enfermedad que era esclerosis lateral amiotrófica. Yo sé muy mal pronunciar. Pero el asunto de ellos era que era esa analogía entre lo que sienten los pacientes de esa enfermedad versus este Challenge para que las personas tomaran conciencia. Les echo el cuento. Después de este Challenge, eso ocurrió en el 2014. En el 2013, la fundación que lideraba todo este tema, así como si fuera la Federación Mundial de Hemofilia, para ellos es la ELA. La ELA, para ese momento, conseguía donaciones de 1,8 millones de dólares. Después de ese Challenge, consiguió 22 millones de dólares como donación. Claro, a este Challenge se le unieron artistas, se le unieron famosos, o sea, se le unieron personas de todas partes del mundo. Pero lo que quiero que vean es que como algo tan básico que se le ocurrió a él de comparar la enfermedad con el tema del hielo y lo comunicó, porque es capaz que las personas que tienen esa enfermedad sabían esa comparación, pero nunca a lo mejor a nadie se le ocurrió como ¿por qué no le decimos al mundo que así es como se siente? ¿Por qué no nos retamos a sentir ellos lo mismo que nosotros sentíamos? Y hicieron este Challenge y todo el mundo se acuerda de este Challenge. Y además, no solo tuvo un impacto a nivel de conciencia para que la gente supiera sobre esta enfermedad, sino que también recaudaron foco. Les traigo otro ejemplo. A estos niñitos también los deben haber visto. Los de un ratito para que bailaran y se animaran. Pero yo me imagino, les echo el cuento de ellos. Ellos son unos niños en un orfanato en Uganda que están en una fundación y unas personas, no sé si fue alguien de marketing, si fue alguien de la fundación, se le ocurrió. Ellos partieron de la hipótesis de la vida normalmente de los huérfanos se suele asimilar con una vida muy triste, que no hay felicidad. Y ellos dijeron, ¿por qué no los ponemos a demostrarle al mundo que ellos sí son felices, que ellos tienen una familia, que ellos pueden bailar? ¿Y adivinen qué hace esta gente? Esta gente agarra todas las canciones de reggaetón, de rock. Ellos agarran todas las canciones que están de moda en cualquier parte del mundo y se graban bailándolas. Y me da risa porque a los niños los visten como reggaetoneros y los ponen a rapear. Entonces, ellos, simplemente las personas que están detrás de esta fundación, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comunicarle al mundo que no es tristeza. Aquí estamos en el medio de África. De hecho, ya se muestran como lugares bastante rurales y los niños están felices. Esto ha llegado a un impacto de que Dayan, Nicky Jam, toda esta gente, todos estos reggaetoneros, los ha reposteado, los ha ayudado. Entonces, lo que quiero que se lleven aquí es que, al final, hay cosas interesantes pasando en internet. Hay organizaciones a nivel mundial que han encontrado la manera de comunicar el mensaje que ellos quieren y a la gente de todas partes del mundo les lleven. Incluso, les voy a traer otros ejemplos, en el mundo de la hemofilia, también hay personas que están haciendo cosas interesantes. Hay, no sé si lo han visto, hay un bebecito de Brasil que se llama Tego, que es su mamá, es su manager, y le maneja las redes sociales. Entonces, los graba cuando lo van a inyectar y lo graba en su rutina y cómo él juega y tiene su casquito. Es súper cute. O sea, la dinámica es súper bonita. Y fíjense que en su Instagram, él dice como mostrando la vida real de un niño con hemofilia. Entonces, los videos, en general, son como él en su día a día. Ahí sale Tego hablando. Entonces, ¿qué quiero que se lleven también de aquí? Fíjense, los ejemplos que les mostramos son cosas que a lo mejor están súper alejadas de la hemofilia, pero fíjense que en la comunidad de hemofilia también hay personas compartiendo cosas interesantes. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes poco a poco vayan despertando. Como que nosotros tenemos un mensaje que darle al mundo. Y antes, capaz no tenían la posibilidad de llegarle a tantas personas. Y ahora sí, gracias a la comunicación digital. Y por último, les traigo a otro influenciador que él vive en España, pero es argentina, que él es un TikToker. Este TikToker, él habla de temas variados, pero él también es paciente con hemofilia, por lo que de vez en cuando hace videos mostrando su día a día. Entonces, él es bastante aquí divertido. Vean lo que hace. Digo, todas estas personas hacen, o sea, si se dan cuenta, todo es como con un ánimo muy alegre. Al final, esa ha sido su estrategia. Y de eso, justamente... Vamos a seguir bailando. La música está buena. Y de eso, precisamente, es lo que quiero que nosotros tomemos conciencia. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos que hemos visto? Primero, ellos han tenido un ingrediente que se llama estrategia, más algo súper clave que es la creatividad. ¿Por qué? Porque en este mundo de las redes sociales, de la comunicación digital, como todos podemos utilizarla, como todos podemos acceder a eso, llega un momento que para poder resaltar debemos ser creativos. Es decir, antes pocas personas podían comunicarse a nivel público. Entonces, la competencia era menos. Pero ahora tenemos a un montón de personas hablando de muchos temas al mismo tiempo y adivinen qué tenemos que lograr ser creativos. Entonces, si ustedes me preguntan, que me lo preguntan bastante, Oriana, auxilio, ¿cómo se lleva las redes sociales? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que tener estrategia, hay que poner orden, qué es lo que yo quiero lograr, más el elemento de la creatividad. Porque podemos tener un plan súper organizado, bonito, así que quede perfecto. Pero si no somos creativos, no vamos a llamar la atención de las personas. Y ahí ya ustedes podrán ver cuáles son los elementos de creatividad que ustedes van a utilizar para llamar la atención de su audiencia. Entonces, diciendo eso, ¿cuáles son las oportunidades para ustedes que trabajan en las organizaciones? Primero, al tener su comunicación digital muy bien hecha, tienen la oportunidad de ser fuente de información principal y legítima. ¿A qué me refiero con esto? Sucede que en muchos temas, no solo en la hemofilia, existen muchas personas hablando y comentando cosas. Y se pueden ver incluso en los grupos de Facebook. Que hay grupos que han organizado algunas mamás, que han organizado personas como por fuera, en donde dan información. Sin embargo, imagínense si esas personas que son, por así decirlo, no oficiales, están dando información. ¿Qué pasaría si las fuentes oficiales, que son ustedes, son las personas que lideran las organizaciones en Latinoamérica, tuvieran un espacio donde pudieran ser legítimos, pudieran tener una información que esté validada y comprobada en este caso, por ejemplo, por la Federación Mundial. Entonces, esta es una oportunidad para ustedes ser la fuente principal. Segundo, ser referentes en el área. Así como los niños de Uganda lograron ser referentes en los bailes de los niños, ustedes también pueden ser referentes en un área en específico. Tercero, una oportunidad para documentar las actividades. Ahí es lo que a mí me encanta en las redes sociales, y es que antes, por ejemplo, hacíamos un evento, teníamos una reunión y ese evento pasaba en ese momento, se acabó y ya. No hubo documentación. Ahora en las redes sociales, más bien documentamos todo. Si estamos haciendo este taller, hay alguien que le va a tomar foto a este taller y va a querer postearlo en algún lugar. Y eso es interesante, porque eso se llama documentación. Que lo que estemos haciendo hoy pase a la posteridad, pase a mañana. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Sus redes sociales son una oportunidad para que ustedes puedan comunicarle al mundo lo que hicieron hace unos meses, lo que hicieron hace unas semanas. Lo siguiente que esto puede presentar una oportunidad es apoyar en las metas de su organización. Ustedes, me imagino que tienen un plan anual o por cada tres años, en donde manejan metas que quieren lograr. Ustedes tienen que determinar, hacer el diagnóstico, cuál de esas metas la comunicación digital pudiera apoyarlos a conseguir. Igual, la idea es que profundicemos en eso. No me voy a adelantar, pero para que sepan que la comunicación digital los puede ayudar a ustedes a cumplir sus metas que tienen en general. Otra de las cosas que pueden lograr con su comunicación digital es llegar a nuevas audiencias y generación. Imagínense que existe una mamá que no conoce nada de la hemofilia y de repente entra a su pantalla, a su computadora y googlea. A mi hijo le está pasando tal cosa. Ustedes tienen la oportunidad, si crean contenido en digital, de que esa mamá haga clic en ustedes y se dé cuenta que en Honduras hay un lugar donde los pueden ayudar. Entonces, fíjense que es importante porque le pueden llegar cada vez a nuevas personas y a nuevas generaciones. Y otra de las cosas muy importantes es conseguir colaboraciones, apoyo y donaciones. ¿Ustedes creen que esta gente del Ice Pocket Challenge no se benefició de esta campaña a nivel enorme? Fíjense que él comienza diciendo si donas 100 dólares, hago este reto y se lo paso a otra persona. Él comenzó con 100 dólares. Imagínense cuánto se puede conseguir si hacemos un reto de este estilo. Entonces, fíjense que lo que comienza haciendo una persona en su casa, él lo hizo en su garaje, en su jardín. En su casa se convirtió en algo que se convirtió para esa fundación en 22 millones de dólares que luego se destinaron a los estudios a investigar más sobre la enfermedad. Entonces, fíjense cómo eso. A mí me parece increíble lo que comienza en un lugar pequeñito todo lo que puede significar a nivel global. Les pregunto, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Chévere? ¿Los estoy convenciendo? ¿Creen que lo estamos logrando? ¿Están convencidos de que hay que manejarlo? Ahí voy, ahí voy. Entonces, diciendo eso... Ahí va. Gracias, Luis. ¿Qué reto se te ocurre para nosotros recaudar 20 millones de dólares? ¿Cuál se te ocurre? Bueno, eso no lo tenemos que pensar. Eso no lo tenemos que pensar. Esa es la idea. Fíjense que ese tipo de cosas capaz no salen de una sola persona. Es lluvia de ideas. Es, mira, yo vi una vez que esto funcionó. Yo vi que esto... Y de eso se trata en las redes sociales, de la retroalimentación. Así que, Luis, no te tengo la respuesta hoy, pero la vamos a conseguir. ¿Ok? Y justamente para responder eso, de lo que habla Luis, ¿qué es lo que vamos a hacer en este taller? ¿Qué quiero que entendamos? La presentación de hoy va a ser muy teórica. Va a ser yo hablándoles, comentándoles, convenciéndolos, porque quiero que tengan bases estratégicas para que cuando empecemos a actuar, sepan de qué estamos hablando. Porque luego, en las últimas tres reuniones, fíjense que en la primera, ahí dice, va a ser de estrategia digital. Esa es la de hoy. En la segunda, vamos a hablar sobre comunicación en el cabildeo. Vamos a ver cómo todo lo que yo les voy a explicar hoy, lo vamos a poner en práctica, pero en términos de cabildeo. Luego, en la tercera, los voy a ayudar, nos vamos a ayudar, porque estamos juntos en esto, a la planificación de sus contenidos. Es decir, que si ustedes se involucran con este taller de la forma correcta, ustedes van a salir con un mes de planificación de contenido. Lo único que les va a tocar es ejecutarlo. Y en la última sesión, vamos a tener una clase en donde les voy a enseñar a hacer publicidad en redes sociales, en Facebook específicamente, en Facebook e Instagram, para que ustedes puedan llegarles a más personas y a entender las métricas. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Vamos a tener esta sesión una vez a la semana por Zoom, y vamos a crear un canal de Telegram donde yo les voy a pasar información para alimentar esto que les estoy dando, así con tips. Y les voy a pasar por allí dinámicas, tareas, para que ustedes puedan ejercerlas en una semana. ¿Qué les parece? ¿Creen que podemos aprender chévere para ver pulgares arriba? ¿Cómo veo a la gente? A ver, voy a ver en la pantalla para abajo a ver quién está levantando los pulgares, quién se está portando bien. Muy bien, pulgares arriba. Buenísimo. Entonces, como les dije, esta presentación, a mí me encanta esta imagen, la vamos a trabajar como un seminario. ¿Y cómo es un seminario? En donde todos ponemos nuestra semilla. Porque como les dije, estamos en el Internet, y en el Internet es la democratización de la información, es el lugar donde todos ponemos la información. ¿Listos entonces, Oriana? ¿Ya queremos comenzar? ¿Ya? ¿Listos entonces, emocionados como esta niñita? Comencemos con nuestros canales digitales. Entonces, lo primero que quiero que sepan es que cuando hablamos de comunicación digital, no solo hablamos de redes sociales. Existe un universo, un montón de lugares en donde nos podemos comunicar con nuestra audiencia de forma digital. Una de esas son las redes sociales, que son las que ustedes han visto, Facebook, Instagram, Twitter, y TikTok. Luego vienen los canales digitales, que son WhatsApp, de mensajería, disculpen, WhatsApp y Telegram. Mucha gente las puede considerar como una red social. Yo las quise llamar aquí de mensajería, porque en este momento están cumpliendo una función distinta. Luego tenemos, estas siguen siendo redes sociales, pero las quise clasificar separadas, que son formatos como YouTube, que son videos, y formatos de audio, como Spotify, que Spotify es una plataforma, para los que no saben, donde la gente escucha música, pero no solo hay música, sino que también hay podcasts, que son estos audios de 30 a 45 minutos, incluso hay unos más cortos, donde personas exponen distintos textos. Luego tenemos los e-mails, que me imagino que muchos de ustedes han enviado e-mails a sus miembros de las organizaciones, o incluso han recibido e-mails de la Federación Mundial, y una quinta, un quinto lugar, un quinto espacio, serían las páginas web. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque bueno, cuando nosotros vamos a tomar la decisión de comenzar nuestra comunicación digital, tenemos que tomar la decisión de en dónde queremos estar. Y eso va a depender, señores, de dónde está nuestra audiencia, y dónde nosotros, honestamente, podemos comunicar. Oriana, pero yo quiero abrir un canal de YouTube donde yo haga videos semanales, yo te diría, bueno, tienes la producción para hacer esos videos semanales, si tienes para hacerlo, hágalo, pero hágalo bien. Entonces, al final, lo que yo quiero que ustedes vean es que esto es un ecosistema digital, en donde lo que tenemos es que tomar la decisión, ya vamos a saber cómo tomarla, de saber en dónde vamos a estar. Lo importante es poder estar en algunos de ellos, en poder estar dentro de esas tres horas que la gente gasta en su celular diario. Entonces, me preguntan, y si entendemos, para saber dónde hay oportunidad de estos canales digitales, debemos preguntarnos dónde hace vida mi audiencia, dónde hace vida la gente a la que yo le quiero llegar. Si yo le quiero llegar a alguien de cierta edad con ciertas características, yo tengo que entender cuál es la red social o el canal digital donde está esa persona. Entonces, allí, eso es pensamiento estratégico. Me voy a unir a una red social donde yo sé que la persona que está ahí me va a escuchar. Entonces, diciendo eso, vimos nuestro ecosistema digital, entendimos todas las opciones que existen y ahora quiero plantearles cómo manejar su estrategia de comunicación digital. Recuerden que les comenté que esta primera presentación iba a ser de mucha planificación, de anotar, de sabernos la teoría, porque en la próxima vamos a agarrar toda esta teoría y la vamos a empezar a palpar enfocada en las necesidades que tienen ustedes como organización. Pero necesito que manejemos estos conceptos. Entonces, ¿qué es una estrategia? Les echo este cuento. Para mí y en general, en todo lo que uno hace en la vida hay estrategia. Por ejemplo, uno puede armar un rompecabezas con estrategia o sin estrategia. Es decir, uno puede decir, voy a comenzar a armar rompecabezas por los bordes o puede decir, voy a comenzar a armar rompecabezas por el medio. Eso es estrategia, es planificarnos antes de comenzar a actuar. Alguien que no tiene estrategia para armar un rompecabezas simplemente empieza a unir piezas y las va, se tomará más tiempo porque no visualizó cómo quería abordar. ¿Qué es lo que logra la estrategia? Nos ahorra tiempo y nos pone orden para poner en práctica según lo que queremos lograr. Entonces, ¿qué es importante? Que entendamos que cuando hablamos de una estrategia es algo mucho más global, es un plan de acción que llevamos a cabo que busca tener un fin. Sin embargo, existe algo que lo complementa que son las tácticas, que son todas esas pequeñas acciones que tú puedes tomar en cuenta para llevar a cabo esa estrategia. Lo que vamos a ver hoy es 100% estratégico. Lo que vamos a ver en las próximas clases va a ser táctico. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros? Para ponerle un ejemplo, cuando hablamos de estrategia en comunicación digital es entender, por ejemplo, en qué canales quiero estar. Quiero estar en Facebook porque está mi audiencia, entonces analizo cuál es la audiencia ahí. ¿Qué sería lo táctico? Ok, ¿cómo voy a escribir o qué imagen voy a poner para que esa persona se vea atraída? Entonces, fíjense, uno es mucho más global, el otro es táctico, pero ambos se necesitan para llevar a cabo nuestra comunicación. Entonces, para comparar un poquito, estrategias versus tácticas, si me preguntan ¿cuál hay que tener? La verdad, hay que tener las dos porque entre ellas se retroalimentan. Es común ver en redes sociales esa gente que te recomienda cómo hacer, cómo crecer en marketing digital, lo primero que te dicen es hay que tener estrategia. Pero nadie te explica a qué se refieren con la estrategia. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer en esa estrategia? ¿Qué es lo que hay que anotar en el cuaderno? Precisamente eso es lo que yo quiero entender ahora. Les pregunto, hasta ahora, ustedes, de forma súper honesta, ¿qué tan estratégica ha sido su comunicación digital? ¿Ustedes la han planificado? ¿La han hecho más aleatoria? Como, bueno, tuvimos este evento y tengo que subir un post. ¿Cómo lo ven? O sea, ustedes han planificado su comunicación estratégica. Les voy a preguntar para que no les dé pena. Del 1 al 5, 5, así con la mano, si han sido estratégicos. 1, no han sido nada. Yo voy a comenzar. Por mi lado, pueden levantar la manito, pueden poner los dedos. Por mi lado, yo he propiciado que sea 5. Entonces, a ver las manitos, a ver, a ver. Vamos 4, 3, a ver, a ver. Ahí veo Isidro. 3, 2, oye, 1, veo a la señora María. Está bien, señora María, para eso usted vino hoy, para que sea 5. Excelente, buenísimo. Y esa es la idea. Lo que quiero que se lleven con la planificación estratégica es que es, literalmente, organizar la casa antes de que llegue la visita. Eso es estratégico. Se puede tener estrategia incluso cuando un hombre va a conquistar a una mujer antes de él salir. Él dice, bueno, la voy a invitar a cenar. Le voy a abrir la puerta. Voy a hacer tal cosa. Voy a hacer el otro para cosas. Eso es estrategia. Si el hombre llega e improvisa, la mujer se da cuenta que la cosa, hay algo raro. Pero cuando alguien llega con estrategia, las cosas se planifican y pueden tener mejor resultado. Entonces, regreso a compartir pantalla. Entonces, ¿cómo comenzaríamos nosotros con nuestra estrategia? Les cuento que en la hora de hacer una estrategia suele ser algo mucho más completo. Sin embargo, y con más pasos, sin embargo, yo quise condensársela en tres grandes porque dentro de ellos podemos conseguir que podamos conectar con nuestra web. Entonces, ¿cuáles son las bases de nuestra estrategia? Tres. Se lo puse así facilito. Primero, entender nuestro objetivo. ¿Ok? El objetivo es ¿qué quiero lograr? Pregúntense siempre ¿qué es lo que yo quiero lograr al hacer esto? ¿Por qué yo quiero manejar las redes sociales? Dos, entender mi audiencia. ¿A quién quiero hablarle? ¿Quiero hablarle a un señor de 50 años? ¿Quiero hablarle a alguien de 20? ¿Quiero hablarle a alguien de 25? ¿A quién quiero hablarle? Y el tercero sería mi plan de acción ¿qué es lo que voy a hacer con toda esta información? Y el contenido o sea, lo que voy a publicar con respecto a mi estrategia. Si se dan cuenta, esto es el ¿cómo voy a ejecutar esta estrategia? Les voy a poner el ejemplo de los niñitos de Uganda. ¿Cuál es el objetivo de la persona, digamos que de la persona de marketing de la fundación de huérfanos en Uganda? El objetivo probablemente era visibilizar esta organización y que la gente supiera que existe una organización con niños huérfanos a los que es probable que ellos quisieran que les dieran fondo. Ese era su objetivo. Su audiencia. Ellos dijeron bueno, cualquier persona se puede solidarizar con un niño huérfano. O sea, como que no necesito que sea un médico, no necesito que sea alguien que tenga demasiado conocimiento porque todos los seres humanos podemos solidarizarnos con este tipo de fundaciones. Y ellos entendieron que tenían que hablar un lenguaje universal. ¿Ya adivinen cuál fue ese lenguaje universal? El de la música y el del baile. Porque le hablaron a una audiencia masiva que entendía eso. Y el tercero, su plan de acción, alguien dijo, ok, vamos a conseguir fondos y que la gente sepa que en este orfanato hay niños que están pasándola bien. Tenemos una audiencia global. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué pasa si los ponemos a bailar y subimos videos de ellos bailando? Esa es la estrategia que ellos llevaron. Entonces, fíjense cómo con algo fácil, a nosotros llega un video de unos niños bailando, pero detrás de eso hay un objetivo, hay una audiencia a la que querían conquistar y hay un plan de acción y ese plan de acción fue publicar los videos de los niños bailando. Ven bien cómo esta estrategia puede ser más fácil de lo que pensamos, puede ser algo sencillo. Incluso, fíjense que yo lo que hago cuando conozco mucho una marca o un producto, lo que hago es literalmente yo tengo mi cuadernito y pongo marca, objetivo, ¿qué es lo que quieren lograr? ¿Cuál es su audiencia? Ah, esto puede ser su audiencia. O sea, es algo que tú puedes hacer en un cuaderno y eso es lo que quiero que también se lleve, que no lo vean como algo rebuscado, que tiene que ser algo, esto va a ser demasiado teórico, porque la verdad es que ustedes conocen su área. Ustedes son las personas que están lidiando todo el tiempo con pacientes, con voluntarios, con médicos, con los laboratorios, ustedes entienden, más que yo, incluso que yo lo que estoy haciendo es comunicarles algo, ustedes que están ahí metidos entienden cuál es el objetivo, cuál es la audiencia a la que le tienen que hablar. Entonces, diciendo eso, vamos a comenzar con nuestro objetivo. Tan, tan, tan. Voy a aceptar algo que llevo aquí. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo, eso es lo que quiero lograr. Entonces, yo les pongo aquí una serie de ejemplos que pudieran ser los objetivos que ustedes pudieran tener. Primero, ustedes pueden cambiarse como organización, ser la fuente oficial y de autoridad en el tema. Es decir, si ustedes son parte de la Federación Mundial de Hemofilia, ustedes dicen, mira, toda la información verídica que está comprobada por la Federación Mundial de Hemofilia, yo voy a ponerla en mis canales digitales para esparcir la información oficial. Ese puede ser su objetivo. Porque yo quiero que la gente no desconozca sobre la hemofilia, que la gente no esté desinformando sobre la hemofilia. Entonces, ese es mi propósito, informar a la gente de forma legítima. Ese puede ser un objetivo. Otro objetivo pudiera ser informar a las personas en general en el área para crear conciencia. Como hizo la gente del Bucket Challenge, nadie a lo mejor tenía conciencia de cómo se sentía la enfermedad y ellos dijeron, ¿sabes cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que la gente empatice con la enfermedad, entienda lo que se sienta para que quiera tener acción con nosotros. En este caso, donar. Posicionarse en el área, quieren ser una organización referente, también es válido, conseguir donaciones. Mira, yo lo que quiero específicamente es conseguir donaciones porque vamos a hacer un evento, porque vamos a hacer algo, porque queremos hacer un estudio sobre un tema. Bueno, el foco son las donaciones. Una campaña de lanzamiento, imagínense que llegó, hay un nuevo hallazgo en el mundo de la hemofilia y ustedes quieren ser pioneros y comunicar sobre eso. Entonces, lanzan una campaña de un mes en donde comunican sobre ese tema. Y, en general, imagínense que ustedes ya pasaron por todas estas etapas y lo que quieren en este momento, a lo mejor, su objetivo es mejorar interacciones, que su comunidad crezca, que la gente participe más. Porque ustedes me pueden decir, no, Oriana, ya yo logré ser la fuente oficial, ya yo tengo todas las donaciones, yo lo que quiero es subir mis interacciones o tener mayor engagement con mi comunidad. Eso puede ser un objetivo. Entonces, en este taller, específicamente, vamos a trabajar un objetivo. Y ese objetivo va a ser realizar acciones de cabildeo. Es decir, que toda esa teoría que ustedes han aprendido sobre el cabildeo y que han puesto en práctica, a nivel físico, en la vida real, yendo a hacer lobby con autoridades, comunicando de algún tipo de forma, esta vez, vamos a ver cómo podemos adaptarlas a nivel de digital. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nos vamos a poner todo. Las 32 personas que estamos aquí conectadas y se están uniendo dos más, las 34. Las 34 personas que estamos aquí conectadas vamos a tener un objetivo en este taller en conjunto. Y va a ser que nuestra comunicación digital tenga acciones de cabildo. Y les digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? ¿A qué nos puede ayudar estas acciones de cabildeo? Fíjense que uno pudiera pensar que con estas acciones de cabildeo solo vamos a lograr tocarle la puerta a las autoridades. Pero no es solo eso. Con estas acciones de cabildeo podemos tener reconocimiento de marca. O sea, la gente puede saber quiénes somos nosotros. Podemos fortalecer nuestro perfil público. O sea, que el mundo, que otras organizaciones sepan quiénes somos nosotros, a pesar de que estamos hablando enfocados en cabildeo, pero al hacer ruido muchas otras personas se van a enterar. Y aumentar nuestra representatividad. Esto quiere decir que tengamos mayor fortaleza, tengamos mayor representación a la hora de tomar decisiones o cuando las autoridades vayan a tomar decisiones. Ellos pueden pensar en nosotros, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ruido. Y no estamos haciendo ruido solamente en la calle. Estamos haciendo ruido en digital. Y miren, no hay nada que se cuide más las autoridades, las organizaciones en general y las marcas, yo que trabajo con marcas, de su reputación en digital. Porque tu reputación en digital puede quebrar tu reputación en la vida real. Entonces, fíjense lo interesante que es que nosotros trabajemos de lo digital, literalmente, desde nuestra casa para consolidar todo este tema del caviteo. ¿Qué más nos puede ayudar? ¿Para qué se realizarían estas acciones de caviteo? Esto es importante también para informar a personas o a instituciones cuyo poder o decisión pueden afectar en la toma de decisiones con nuestra comunidad. Por ejemplo, hay una autoridad importante que toma decisiones que repercuten en la comunidad de Mofile. ¿Qué pasa si yo le llevo a esa autoridad por medio de digital? Y que cuando esa persona llegue a mi perfil se dé cuenta que yo soy una organización seria, que comparto información, que hay gente, que hay rostros detrás de ella, que está Teo hablando, que está el otro muchacho, ¿cómo se llama? Marianito, que sale Marianito hablando. ¿Qué pasa si esas comunidades, que si esas autoridades se dan cuenta que no es una persona que le envió un correo o que le entregó una carta y ya? Sino que se dan cuenta que hay toda una comunidad que de Mofile está detrás de ella. Fíjense lo interesante que es, porque muchas veces vamos a hacer cabildo físico, presencial, y van algunos representantes, pero aquí, si lo hacemos de forma digital, si alguna de estas autoridades se toma la tarea de darle click a nuestra cuenta y ve todas las personas que están detrás de esta comunidad, puede entender que aquí hay un peso importante en donde sería bueno que ellos tomaran en cuenta la hora de tomar sus decisiones. Y otra de las cosas, complementando esto que les digo, y es que pueden aportar a las autoridades información importante que sustenten sus decisiones. Muchas veces estas autoridades no saben ni siquiera defender estas ideas, no saben apoyar a las personas porque desconocen del tema. ¿Qué pasa si una de esas autoridades se metió en estos contenidos que nosotros hicimos y era un video en donde alguien explicaba sobre el tema y diga, ah, ya empiezo a entender. ¿Qué habrá pasado con las autoridades con el tema del bucket challenge? ¿Ustedes creen que los gobiernos o las autoridades o muchos líderes sabían cómo se sentía el tema de la esclerosis? Ahora, la mayoría de estas autoridades deben saber a qué se refieren con la esclerosis. Entonces, fíjense cómo un video, un contenido que hacemos puede llegar a estas personas, en este caso en el cabildeo, y va a llamar su atención. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a la hora de elegir un objetivo de comunicación? Primero, que pueda estar alineado con los objetivos que ustedes tengan en general como organización y también con los objetivos de la Federación Mundial. Es decir, para que su comunicación no vaya por un lado y su objetivo como organización o fundación vaya por otro lado. ¿Qué les pido yo que lo complementen? Es probable que la mayoría de ustedes tengan como metas aumentar el alcance de su cabildeo, mejorar su relación con las autoridades. Entonces, fíjense si esa es una meta global, general de ustedes, como a través de digital podemos complementarla. Otra de las cosas que quiero que se lleven de aquí es que entiendan cuáles son las necesidades de las comunicaciones de su ONL. Y aquí lo que se van a preguntar es ¿qué desconoce la gente sobre la hemofilia? No piensen en ustedes, piensen en los demás. Una persona externa que nunca le han hablado de qué es la hemofilia. ¿Qué pregunta se haría? ¿Qué sería una autoridad que en algún momento alguien le habló sobre hemofilia pero no termina de entender de qué trata esto? Y ustedes dicen ¿qué es lo que esta persona no entiende? Ah, bueno, justamente eso es lo que la persona no entiende lo voy a poner yo en mis redes sociales. Otra vez el ejemplo del bucket challenge. ¿Qué es lo que la gente no entiende? ¿Cómo se siente? Porque es muy difícil sentir ese frío en el cuerpo de manera natural. Ah, bueno, ¿sabes qué voy a hacer yo? Le voy a echar un cubo de hielo a la gente. Ah, ahora sí lo entiendo. Entonces, pero eso no sale de que esas personas dijeron ah, vamos a hacer un cubo. No, no, no. Esas personas entendieron cuál era la falla a nivel externo, qué era lo que la gente no estaba entendiendo. Ustedes como organizaciones es probable que sean conscientes de qué cosas la gente no sabe sobre la hemofilia. Me pasó a mí la primera vez que me dijeron ¿tú sabes que es una persona con hemofilia? Y me recuerdo que respondí yo una vez escuché en la noticia que había un muchacho que le pasó esto y que era paciente con hemofilia era como que yo había escuchado un cuento de alguien pero no tenía conocimiento. Entonces, pregúntanse ustedes qué es lo que dicen las personas cuando ustedes le preguntan la primera vez ¿tú sabes lo que es alguien con hemofilia? ¿Cuáles son las preguntas que se le vienen a las personas? Ah, no, eso es algo que se cura como una pastillita o no, eso es hereditario. Pregúntense, respondan a esas preguntas y fíjense cómo podremos conectar mejor con ese objetivo real. Y el tercero es, por supuesto, aprovechar las oportunidades que nos dan las redes sociales para lograr ese objetivo. No busquemos un objetivo que sea algo que no tenga relacionado con las redes sociales, o sea, busquemos qué es lo que logra las redes sociales. Entonces, tomando en cuenta eso, yo les voy a dejar una primera asignación. Igual, esto yo se los voy a pasar completo las asignaciones, pero la primera asignación que quiero que tengan es, ustedes van a elegir tres objetivos para su comunicación digital. La única condición es que el primer objetivo que van a tener es el tema del cabildeo, que va a ser realizar el cabildeo. Y abajo van a elegir dos objetivos que ustedes tengan. Pueden ser distintos. Las 35 personas que estamos aquí no tenemos que tener el mismo objetivo. Ojo, deberían parecerse porque estamos, trabajamos para el mismo fin y estamos en una región bastante parecida. Entonces, deberían parecerse, pero obviamente cada país tiene sus matices. Lo que sí tiene que ser idéntico en todo el mundo es que el primero sea cabildeo. Entonces, les pregunto, ¿creen que pueden hacerlo para la próxima clase tener objetivos? Dos puntos. Primero, cabildeo. Segundo, ser referente en el área. Tercero, educar a la comunidad. Cuarto, diagnosticar que nuevas personas en el mundo sepan qué es la hemofilia. Importante, que esos objetivos sean bien centrados y realistas. No se pongan, yo sé que queremos crear el Bokeh Challenge, pero yo les diría, trabajemos primero en estos objetivos y veamos lo que sucede después de plantearlo y veamos cómo puede crecer eso. Entonces, primera asignación, ya saben que tienen primera tarea, ¿qué va a ser? Definir esos objetivos. Eso está fácil. Se sientan con un cuadernito, se toman un cafecito, escriben objetivos, dos puntos, ponen sus objetivos generales como organización y escriben, ok, cabildeo y se piensan cuáles podrían ser las dos. ¿Les parece? Chévere. Tan, tan, tan. Voy a tomar agua, me dan un segundín. Ok, vamos con nuestro segundo foco estratégico, que es nuestra audiencia. Recuérdense, nuestro primer foco fue objetivo. Ahora vamos con el segundo, que es nuestra audiencia. ¿Y a qué nos referimos? Escuchemos, un micrófono por ahí, ¿me avisas cuál te pusiste? Ok, ¿a qué nos referimos con nuestra audiencia? Fíjense que yo estuve tentada a poner una foto de mucha gente, pero justamente eso era lo que no quería comunicar. Yo quería comunicar de que mi audiencia tenemos que visualizarla y personalizarla como una persona. Tenemos que ponerle nombre, tenemos que ponerle rostro. Esa es nuestra audiencia. ¿Y por qué nos interesa conocer nuestra audiencia? Porque cuando le hablamos a todo el mundo no le hablamos a nadie. Ustedes saben que hay típica gente que es como eso que se le llama el poker face, que siempre tiene como una cara bastante lisa, no tiene reacciones, sino que es bastante seria. Entonces uno como que no puede determinar qué le gusta a esa persona. Uno no termina de entender, mira, a esta persona será que la invitamos a la fiesta. Es que no sé, él nunca se expresa, no sabemos si le va a gustar ir a la fiesta o no le va a gustar o si se va a molestar. Eso es lo que pasa cuando yo en mi comunicación digital no tengo claro a quién le voy a hablar. Le hablo a todo el mundo. Es como disperso. Es como que nadie se siente identificado con el contenido que yo hago. Y adivinen qué. En estos momentos en donde hay tanta información en digital, lo que más necesitamos es que la gente se sienta identificado conmigo. Y para yo poderme sentir identificado con alguien, necesito entender a esa persona. Y adivinen cómo nos vamos a entender sabiendo cuál es la audiencia a la que nosotros le vamos a hablar. Les pregunto, ¿le hablamos igual a la mamá que acaba de tener a su hijo que es paciente con hemofilia a cómo le hablamos a un adolescente que tiene 15 años que es paciente con hemofilia también o con respecto a cómo le hablaríamos a una doctora? ¿Ustedes le hablarían igual a estas tres personas? Incluso, en la vida real, ustedes, si se sientan con estos tres perfiles, hola, me voy a tomar un café con esta persona, me voy a reunir, ¿le hablarían igual? No. Entonces, a la hora de comunicación digital, nosotros tenemos que definir a quién de esta gente le tenemos que hablar. Si nosotros nos proponemos, ok, nuestras redes sociales se van a enfocar en los médicos. Vamos a hacer que los médicos tomen conciencia sobre la hemofilia y traten mejor a nuestros pacientes, los ayuden, les hagan mayor monitoreo, entonces nuestra comunicación se va a basar para los médicos. Ah, bueno, que esa es una decisión que ustedes tomaron y si les pareció estratégica solo hablarle a los médicos, ustedes sabrán por qué cumplen ese objetivo. Sin embargo, fíjense que hay audiencias a las que les podemos hablar y eso es lo que tenemos que entender justamente en este taller. ¿A quién le queremos hablar? Le queremos hablar a la mamá que a lo mejor tiene desinformación en el área y que googlea la típica mamá que pone un comentario en Facebook como a mi hijo le pasó esto y no sé qué hacer. Le queremos hablar a esa mamá, queremos informarla porque es la mamá que necesita ayuda, no sabe a dónde pudir. Le queremos hablar al adolescente que es paciente con hemofilia, que tiene muchas preguntas al mismo tiempo, que está pasando por muchos cambios en su vida, que necesita ayuda de sus padres pero no siempre la toma porque es adolescente, que se lleva bien con el médico pero también tiene cierta rebeldía, fíjense cómo van cambiando los mensajes dependiendo con quién hablan. E incluso si les hablo a las autoridades mi mensaje cambia porque a las autoridades tengo que explicar las ciertas cosas, tengo que darles cierta conciencia. Entonces, quiero que se lleve, que entendamos cuál es la audiencia a la que le quiero hablar con mis redes sociales. A uno le da un poco de miedo, eso yo le llamo un poquito el fomo que es como el miedo a perderse de algo, ese miedo típico de que no te inviten a una fiesta, ese miedo te da en redes sociales cuando tú quieres hablarle a todo el mundo, es como, no, 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 pero yo quiero hablarle a todo el mundo porque no quiero dejar a este por fuera ni a este, imagínate, cómo no lo voy a dar a este. Y más bien, eso lo que hace es dispersar nuestra comunicación. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Que sepamos que nuestra audiencia va a depender, uno, del objetivo que tengamos. Entonces, si nuestro objetivo incluye cabideos, adivinen a quién le tenemos que poner un check en esa cuenta a los líderes de autoridades. Dos, hay que entender a las personas a quienes queremos hablarles y sobre todo a quienes nos necesitan. No es lo que nosotros queremos decir porque queremos dar información. ¿Quiénes son las personas allá afuera necesitando esta información? ¿Quién es la persona que va a agradecer a encontrarse con un post que ustedes hagan con un artículo que escriban en su página web? ¿Quién va a ser esa persona? Allí es donde quiero que pongan el radar. Identificamos el objetivo, pero también identificamos esa audiencia que va a valorar el contenido que nosotros vamos a crear. Diciendo eso, hay algo súper divertido que a mí me gusta, que es como un ejercicio teatral en donde nos metemos en el personaje y pensamos, ok, si yo elijo a una mamá que tiene a su bebé pequeño, recién nacido, y que es paciente con hemofilia, yo me voy a empezar a hacer preguntas como, ¿dónde vive esta mamá? ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué temas le apasionan? ¿Qué le entretiene? Si yo empiezo a preguntarme cosas alrededor de esta mamá, de su vida, yo voy a poder responder con mi contenido y con la información que yo dé. Entonces, ¿por qué es tan importante ponerle rostro a este seguidor ideal, a esta persona a la que yo aspiro a hablarle? Porque, entendiendo a esta persona, voy a saber sus intereses. Les voy a poner un ejemplo que yo puse en el taller anterior en donde hablábamos sobre las autoridades. Las autoridades, nosotros hablábamos de comunicación tradicional en ese caso, de la radio. Y hablábamos que él se le recomendaba en las organizaciones. Si ustedes querían conquistar, cuando digo conquistar, es como que lograr el cabildeo con alguna autoridad en particular. Ustedes tenían que imaginarse cuál era la rutina de esta persona. Entonces, imagínense que era un parlamentario. Esta persona se levanta temprano, hace ejercicio, escucha radio, va en el carro, camino al parlamento, tiene sesión en el parlamento, luego sale y se reúne. Entonces, esa persona se conecta a la radio tempranito. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo voy a ir a una radio, tiene que ser la radio de las 7 de la mañana, la que yo sospecho que este señor va a escuchar. ¿Me explico? Entonces, es ponernos en el personaje de qué es lo que hace esta persona. La mamá, ¿qué es lo que hace una mamá? Entonces, yo voy a pensar en todas las situaciones, todos esos momentos por los que pasa una mamá de un paciente con hemofilia y yo voy a crear contenido para esos momentos. Aquí debe haber mamás de pacientes con hemofilia y ustedes deben saber que cuando sus hijos estaban pequeños, ustedes pasaban por ciertas situaciones. Yo no las conozco porque no soy mamá de un paciente con hemofilia, pero entiendo por la relación que tengo porque lo he visto, que las mamás cuando sus hijos están muy pequeños protegen mucho a los niños, es como un momento como de descubrir mucho el tema. Entonces, piensen en esos momentos por los que va a pasar esa persona y creen contenido para solventar esa situación. Ven lo importante que es pensar en nuestra audiencia. Cuando ustedes no sepan qué postear, qué contenido hacer, piensen, qué estaría haciendo esta mamá a las 8 de la mañana que es cuando yo voy a postear. ¿Qué estará haciendo la autoridad en la tarde? ¿A qué se dedicará? ¿Irá a jugar tenis? ¿Se reunirá con sus amigos? ¿O se quedará hasta tarde en el trabajo? Piensen en esas situaciones, piensen en lo que esas personas están haciendo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vemos? Ya estamos en la recta final de esta presentación. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que lo podemos lograr? ¿Creen que podemos ponernos en los zapatos de esa audiencia? ¿Sí? Espero que sí porque viene la asignación número 2. ¿Qué es la asignación número 2? Bueno, determinar nuestra audiencia. Vamos a tomar entonces, tomando en cuenta el objetivo que pongamos, ¿se acuerdan que eran tres objetivos? Bueno, de esos tres objetivos vamos a agarrar dos perfiles de audiencia. Es decir, vamos a agarrar a una mamá, por poner un ejemplo, y a un papá. O en este caso pudieran poner a un adolescente o un paciente. ¿Ok? Como para abordar a estas dos. O en este caso, les puedo permitir que pongan un tercero porque vamos a tener en común el cabildeo que pongan a una autoridad. lo que quiero es que ustedes piensen a quién le van a hablar. ¿Le van a hablar a la familia del paciente? ¿Le van a hablar a las personas que no saben nada de morfilia? ¿Le van a hablar a los pacientes? ¿Le van a hablar a los pacientes jóvenes? ¿Le van a hablar a una autoridad? Piensen en eso. Entonces, asignación número 2. ¿Quién es nuestra audiencia? Otra vez, dos puntos. Agarra mi cuaderno. Audiencia, dos puntos. Mamá con niño de 3 años. La mamá de Teo. Piensen, pónganle cara, pónganle nombre. No sé cómo se llama la mamá de Teo, pero sé cómo se llama Teo. Entonces, pueden ponerle nombre. Esta mamá se llama Carolina y su hijo se llama Teo. Cuando ustedes piensen en comunicar, van a decir, ok, ¿qué estará haciendo Carolina ahorita? ¿Qué necesitará Carolina que yo le diga? Así, dejamos de pensar como, no sé qué comunicar, no sé qué comunicar. Ok, bien por aquí, ¿cómo vamos? Miren, yo siempre, ya cuando llevo una hora hablando, le pido a la gente que esté conectada, que se estire, que se estire, como porque uno dura como una hora sentada, entonces como para calentar. Vamos, no los veo estirándose. A ver, la única que estoy viendo ahorita es Isabel. Muy bien, Isabel. Estirándose, muy bien. Entonces, nos estiramos porque ya vamos en la recta final y quiero que estemos despiertitos, ¿sí? Súper. Entonces, objetivo, audiencia y nuestro tercer foco, plan de acción y contenido. Aquí se pone buena la cosa, porque en el plan de acción tenemos tres pilares para determinar ese plan de acción. El primero es elegir esos canales digitales. Oriana, ¿dónde tengo que estar? ¿En dónde tengo que hablar? ¿Tengo que estar en todos esos lugares que tú me dijiste? ¿Me tengo que abrir un canal de YouTube? Vamos con calma, vamos a entender de qué van cada uno y tomamos la decisión. Y luego, para el próximo taller, porque no crean que les voy a dar toda esta información ya, vamos a hablar de los pilares de contenido, que los pilares de contenido son los temas de conversación que vamos a tener con nuestra audiencia. ¿De qué vamos a hablar? Si yo me reúno con un doctor y le hablo sobre la hemofilia, ¿cuáles son los temas que yo converso? Bueno, eso lo vamos a llevar a nuestra comunicación digital y vamos a anotar cuáles son los temas de conversación con nuestra audiencia. Y vamos a hacer un cronograma. Yo les dije que íbamos a salir con esto listo. Vamos a salir con un cronograma de lunes a domingo de qué es lo que vamos a comunicar. Así que les pido que lo aprovechemos para que hagan esa tarea de una vez. Entonces, vamos con nuestros canales digitales para finalizar este primer encuentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a ir pasando por cada uno de estos canales. Si ustedes me quieren comentar, me quieren chatear, Oriana, a mí me gusta más Instagram, me gusta más TikTok, me gusta más este, estoy abierta a que me comenten porque como les dije, esto va a depender de su objetivo, de su audiencia y de lo que ustedes necesiten. Yo lo que les voy a traer son las cartas de, miren, estas son las cartas con las que ustedes cuentan y tomemos la decisión. Lo bueno es que las vamos a tomar juntos porque para eso estamos aquí. Entonces, nuestro primer gran combo del ecosistema digital, las famosas redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Bueno, este hermoso invento con el que comenzó Mark Zuckerberg, ojo, no fue Mark Zuckerberg el creador de Facebook, el primero, ya existían otras, pero bueno, él las masificó. nos hablan de que las redes sociales es un espacio en donde se nos ha democratizado la información, es decir, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede compartir en una red social y eso es algo súper importante porque antes para tú como persona mostrar tu visión o como organización tenías que pasar por protocolos muy grandes. Ahora, cualquiera se puede abrir una cuenta y empezar a comunicar. la diferencia es que nosotros vamos a comunicar con estrategia. Entonces, redes sociales que son relevantes en este momento. Tenemos a Facebook que sigue siendo el líder a nivel mundial. Facebook es la plataforma que más usuarios tiene. Luego viene Instagram que sería la segunda de este conteo, la segunda con mayor cantidad de usuarios. Luego viene TikTok que para los que no saben qué es TikTok luego se los puedo conversar. y Twitter. ¿Qué pasa? Estas redes sociales cada una tiene sus matices porque tienen formatos distintos y por esos formatos precisamente son más amigables con ciertas generaciones. Entonces, en Facebook está una generación más grande. Están personas desde los 25 años hasta los 60 en su mayoría. Es decir, Facebook nos acapara la mayoría de la población digital por así decirlo. Luego viene Instagram que se vuelve un poquito más joven, se cierra un poquito esta brecha, pero fíjense que se abre hacia los más jóvenes porque tenemos a personas desde 15 años hasta 50. Entonces, aquí ya empezamos a agarrar algo un poco más grande. Luego viene TikTok. Les voy a echar un breve cuento de TikTok. TikTok es una relativamente nueva red social que tuvo un auge muy fuerte en los últimos tres años y con la pandemia lo tuvo mucho más. Que está enfocada y que se apoderó la generación Z. La generación Z son las personas, son los adolescentes literalmente ahorita entre los 15, 15, 16, por allí hasta los 25 si no me equivoco, pero es esa edad. Esto es como el relevo de los milenios. Es como esta nueva generación de adolescentes jóvenes. Y como ustedes saben, cada vez que viene una generación nueva, esa generación se vuelve protagonista. Todo el mundo empieza a hablar de esa generación. Y también sucede que estas nuevas generaciones, como son adolescentes, ¿adivinen qué hacen los adolescentes? No quieren estar donde están los papás. Es decir, no quieren estar ni en Facebook ni en Instagram. Entonces, ¿qué hicieron estos adolescentes? Nos vamos a una nueva red social que se parece más a nosotros. Y por eso TikTok ha tenido un auge tan fuerte. porque es una red social basada en videos, específicamente en videos entre 15 segundos y un minuto, donde puedes contar una historia, donde puedes bailar, que mucha gente lo usa así. Puedes comunicar un mensaje a través de un video. Entonces, TikTok ha tenido un alcance enorme porque funciona muy distinto a las otras redes sociales. Sucede que en las otras redes sociales tú solo puedes ver contenido contenido de personas que tú sigues. En TikTok puedes ver contenidos de personas de todas partes del mundo, incluso si tú no sigues. Es decir, que le puedes llegar a más personas. Si alguien por casualidad le dio like a un contenido de Marianito, que es el muchacho que les mostré argentino que hacía el video, le dio like a ese video, adivinen qué va a hacer el algoritmo de TikTok, le va a mostrar otro video de hemofilia a esa persona. Entonces, TikTok encontró la fórmula de que si yo sé que a ti te gusta algo, te lo va a volver a mostrar aunque tú no sigas a esa persona. Por eso, TikTok ha tenido una gran relevancia. Me tomó el tiempo de echarles este cuento porque a lo mejor hoy, ustedes no se van a abrir un TikTok, pero de aquí a un pequeño tiempo, ustedes, para llegarles a las nuevas generaciones, a los adolescentes, es probable que tengan que abrirse un TikTok. Es probable que el nuevo Instagram en uno o dos años, no quiero hacer predicciones, pero en poco tiempo, el nuevo Instagram sea TikTok porque ¿qué hizo Instagram? Cautiguó a los millennials que era la generación joven de aquel momento. ¿Se acuerdan que le dicen que ahora los millennials tenemos plantas, cuidamos perros, es como una gente grande? Bueno, ahora TikTok está acaparando la generación de relevo. Entonces, es importante que no se estresen, no se tiene que abrir el TikTok ya, pero ¿qué leches un momento? Porque es probable que a ustedes incluso por WhatsApp les hayan pasado videítos de TikTok que dicen ahí TikTok y es un video que a ustedes les llegó que nació en TikTok pero se lo mandaron por WhatsApp. Entonces, fíjense el poder que va a tener TikTok pronto. Ya lo tiene, pero para que sepan que es algo que en algún momento hay que considerar. Y luego está Twitter, que no lo dejemos subestimado, que también tiene una relevancia y que tiene usuarios de 20 a 50 años. ¿Qué pasa con Twitter? Es importante para nosotros porque en temas de cabildeo es donde más están los políticos, es donde están las autoridades, es donde están los líderes, es donde desde el inicio los presidentes fueron las primeras cuentas que ellos se abrieron. Antes de abrirse Instagram, de abrirse Facebook, todas estas autoridades empezaron a abrirse Twitter. Entonces, adivinen por dónde ellos tienen una atención al cliente, por así decirlo. Ellos están vigilando lo que se dice por Twitter. Entonces, miren el panorama. Cada red social tiene algo que ofrecerles a ustedes y a su organización. Lo importante es que sepamos con qué herramientas contamos y tomemos la mejor decisión con lo que tenemos en este mundo. ¿Ok? Siguiente canal digital que les ofrece la comunicación. Son los canales de mensajería mensajería y son WhatsApp y Twitter. Quiero decirles, no les voy a leer uno por uno para no hacer el asunto aburrido, pero quiero decirles que de todas las redes sociales, las que tienen mayor tasa de conversión a nivel de negocio, imagínense que ustedes hacen tortas, que hacen cake, que hacen dulces y los quieren vender. Las redes sociales que tienen mayor conversión de venta es WhatsApp, o sea, la mensajería. Porque la gente pasa muchísimo más tiempo y está más abierta a pararle, es decir, hacerle caso al WhatsApp. ¿Por qué? Porque por WhatsApp es que yo hablo con mi mamá, con mis amigos, con los de la oficina, con los del trabajo. Entonces, si ustedes me dicen a mí, Oriana, pero eso no es muy informal, WhatsApp, Telegram, si lo manejamos de la manera correcta, ustedes abren un canal de Telegram, que es lo que vamos a abrir nosotros para que los que no conocen Telegram entren al mundo de Telegram, si ustedes abren un grupo de WhatsApp en donde ustedes comparten información, como si fuera Instagram. Imagínense que ustedes en Instagram publican cuatro veces a la semana. Bueno, en ese grupo de WhatsApp ustedes envían mensajes cuatro veces a la semana. Mensajes importantes, no mensajes tipo cadena, mensajes relevantes para su comunicación. El impacto que puede tener a nivel de información es súper importante. Entonces, como estrategia de comunicación digital, estos dos pilares de mensajería son súper, súper importantes. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, que al final le van a llegar a personas que nada más tienen en sus contactos. ¿Ok? No le van a llegar a la mamá que googlea y dice, mi hijo le está pasando esto. Capaz, llega por ustedes a través de una página web y consigue el número y se une al grupo de WhatsApp. Pero el grupo de WhatsApp es mucho más para el círculo de personas que ya ustedes conocen, por así decirlo, que están familiarizados. Pero fíjense que pudiera ser hasta chévere que ustedes puedan abrir un grupo enfocado en médicos y le puedan dar información nada más a los médicos. Un grupo enfocado en mamás y le puedan dar información a las mamás. A las mamás no le vamos a hablar nada de medicina, le vamos a hablar cosas que a las mamás le importan. Abrimos un grupo para adolescentes y hablamos cosas específicas de adolescentes. Entonces fíjense como si nosotros utilizamos esta herramienta de WhatsApp no nos tenemos que crear un Instagram pero igual estamos compartiendo información y estamos cumpliendo el objetivo que tenemos. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando no me extiendo más. Siguen estas dos redes sociales porque siguen siendo redes sociales solo que yo se las separé que son YouTube y Spotify. YouTube, obviamente, yo estoy segura que ustedes lo han usado, es un buscador, imagínense, es el Google pero de los videos, es decir, cualquier pregunta que yo tenga que no quiero leer sino que la quiero, que alguien me la explique en un video, la busco en YouTube. ¿Cómo doblar mi camisa para que entre mi maleja? ¿Cómo hacer esto? La gente lo busca en YouTube. Entonces, tenemos que tener YouTube. Oye, si ya estamos haciendo estos talleres, si ya hay información en videos, vamos a subirlo en su canal de YouTube. Habrá alguien que cuando googlee encuentra información no solo en Google sino que también la encuentra en YouTube porque saben que Google es dueño de YouTube y es decir, si ustedes comunican algo en YouTube, o sea, suben un video que tiene un título relacionado con la hemofilia y alguien lo googlea, les va a salir en la primera página de Google, ¿sí? Entonces, YouTube también es importante que ustedes lo puedan alimentar. ¿Qué pasa con YouTube? Que la producción es mayor porque son videos. Entonces, no es como subir una foto o subir algo simple o tuitee algo, no, es un video. ¿Qué les diría yo? Que aprovechen este tipo de actividades en donde ya a ustedes le quedan guardados estos videos y los suban a YouTube para que tengan presencia en YouTube. Y luego está Spotify que no sé si lo han escuchado, Spotify es lo que les decía de una plataforma en donde en vez de buscar música en un lugar en específico, yo me meto en Spotify, busco un artista y escucho su música. ¿Qué pasa? En Spotify también hay podcast. Los podcast son estos contenidos en formato audio que, bueno, que uno escucha y que hay un interlocutor, algo así como la evolución de la radio pero en Internet. Les cuento, no se los traje en esta pero se los voy a traer en la otra, que de hemofilia hay varios podcast. Hay podcast en español y hay podcast en inglés. Hay muchachos que han armado su propio podcast de entrevistas como si yo, Oriana, entrevistara a Isabel y le dijera Isabel, vamos a tener una conversación de 30 minutos sobre tu organización o sobre este tema. Hablamos, la grabamos y la subimos a Spotify y cualquier persona en el mundo puede escuchar esa conversación nada más en audio. Fíjense qué interesante y a nosotros ¿cuánto nos costó eso? Un Zoom. Un Zoom y una conversación. Fíjense que hay contenido que uno puede hacer que uno no sabe que está disponible en el mundo del Internet pero que muchas veces no necesita tanta producción. Y por penúltimo, o sea, nuestra penúltima canal digital es e-mails. Yo me imagino que ustedes también han recibido e-mails de la Federación Mundial o ustedes los han mandado. Los e-mails, lo que quiero que sepan, a quien todos no saben es un e-mail que es importante porque nos permite segmentar a una audiencia en específica a la que le quedamos llevados, en la que podemos informar de manera constante como si fuéramos un noticiero, un boletín, como el newsletter de su organización. Entonces, ustedes podrían cada 15 días hacer un resumen o también lo pueden hacer mensual si quieren, hacer un resumen de todo lo que ha pasado en la organización. Bueno, se descubrió tal cosa, logramos tener envíos a domicilio, se va a hacer un evento sobre taller de comunicación en Calvindé. Reunir toda esa acción, todos los que a lo mejor en Instagram les iba a tomar diariamente enviar esa información, ustedes decidieron que lo iban a hacer en un boletín, en un e-mail y así mantienen informada a su audiencia y al final no les quita tanto tiempo. Qué chévere también del e-mail que puede ser mucho más personalizado, puede ser algo que le llega directamente a la persona que tengo su correo. ¿Cuál sería la desventaja? Que al final sí es una ventaja de que, bueno, que necesito tener el correo de esa persona para llegarle. Es una ventaja porque no solo me sigue en Instagram, por ejemplo, sino que ya tengo un contacto, o sea, tengo algo más que es su correo, es algo más personal que yo te estoy entregando, sin embargo, para acceder a esa información tengo que pedírtelo, ¿ok? Tiene que ser un esfuerzo extra. Entonces, ¿qué les diría yo para ustedes como organización? El tema de los e-mails es una excelente oportunidad, porque si ustedes se organizan una vez al mes, le dedican una tarde para redactar las cinco noticias del mes de su organización y se la manden a todas las personas en su base de datos, mantienen actualizada a su comunidad. ¿Cuántos de ustedes mandan e-mails? Me gustaría saber. Los leo por el chat. A ver, a ver, a ver. Ustedes mandan e-mails, no lo hacen, tienen pena, no lo hacen. Si no lo hacen, me lo pueden decir, porque si no lo hacen, yo los enseño. Todos los días. No, pero digo, Luis, de la organización. O sea, de la organización, ustedes mandan correos. Así como los que mandan la Federación Mundial. Todos los días. Ok, ya Luis nos dejó claro que todos los días manda el correo. Antes sí, usaba e-mails en la organización, yo ninguno, nosotros sí. Ok, tranquilos, es una oportunidad para comunicarse con la gente. Lo importante es que ustedes entiendan cuál se les es más cómodo a ustedes. Ok, cuál es más amigable para ustedes para que lo puedan ejecutar y en donde su audiencia los va a leer. Porque ustedes me pueden decir a mí, mira, a mí nadie de la gente con la que yo trabajo no abre e-mails, no tiene ni correo electrónico. Pero a lo mejor los doctores y los médicos sí tienen correo, entonces ustedes le pueden enviar un correo específicamente a los doctores. ¿Sí? O tienen una base de datos de autoridades. Entonces, una vez al mes ustedes les pueden mandar a esas autoridades una actualización de su organización. Entonces, acuérdense que ustedes también pueden segmentar esta información. Y por último, la otra opción que tenemos es nuestra página web. Yo digo que la página web dentro de todo esto que yo les he dicho es la casa. Es por donde deberíamos comenzar. ¿Sí? Porque en la página web yo puedo alojar toda la información necesaria. Es como el resumen. Yo le llamo como el hub, donde se alojan toda la información de la organización. ¿Y por qué es tan relevante? Una vez más, porque la gente puede acceder a nuestra página web gracias a lo que busca en internet. Entonces, si una de sus metas es que alguna autoridad pueda hacerles caso, pueda saber quiénes son, quiere investigar quién es esta gente que me envió un correo, lo googleo y veo que tiene página web. Ah, mira, esta es una organización que hace tal cosa y se explica todo. O una mamá que está desesperada googleando y ve que en Venezuela existe una organización que se encarga de esto y ve organización, doctores, y dice, ah, mira, hay una gente que está trabajando aquí. La página web es como cuando tú vas a abrir un negocio tu local físico. En el mundo del digital tu página web es ese local. Es ese puesto que usted tiene donde la gente viene y le toca la puerta y le pregunta. Luego, la comunicación digital que les he dado en los cuatro pasos anteriores es complementaria y es otra forma de captar la atención. Pero si me preguntan a mí, Oriana, ¿qué hay que tener como base? Página web. Aquí abajo les dejo anotado una plataforma que se llama Wix.com que seguro les ha salido publicidad por ahí en YouTube porque ellos hacen publicidad por todos lados que les permite crear una página web de una manera económica y sencilla. obviamente una página web siempre necesita es un trabajo honestamente pero gracias a Wix.com ellos te dan herramientas súper sencillas donde tú mismo puedes armar tu página y ya la tienes lista. Como Wix existen otras plataformas que te ayudan puedo conseguir los otros nombres y se los puedo pasar por el canal de Telera pero es interesante que ustedes quienes no tienen página web prueben estas plataformas amigables y las T les pregunto ay mira aquí me están diciendo en Honduras en México con nuestro hermanamiento juvenil tenemos nuestra aplicación de telefonía celular eso está muy chévere eso está muy chévere porque además le piden datos a esas personas pueden tener su número pueden tener su correo electrónico y les pueden mandar información eso está muy bien ahora les pregunto ¿quiénes de ustedes tienen página web? quiero saber si no tienen también me pueden poner no tenemos página web quiero entender qué tanto necesitarían ustedes que yo les desarrolle esta área ¿por qué? fíjense que yo les he hablado de cinco lugares digitales donde podemos comunicar me dice María que sí María Cecilia que no tienen página web entonces yo quiero que me digan ustedes que elijan dos de estas plataformas digitales de las que yo les hablé que ustedes quieren que las desarrollemos porque acuérdense que lo que vamos a hacer en las próximas sesiones del taller es trabajar juntos para que ustedes salgan con la estrategia lista entonces quiero preguntar me lo pueden responder luego por telegram yo les voy a hacer una encuesta pero quiero tantearlos ¿cuál de estas cinco opciones ustedes creen que pueden potenciar? ojo yo sé que esto tienen que pensarlo con su tacita de café anotando su objetivo según su estrategia pero ahorita en caliente ¿cuál de ustedes creen que les llama la atención? ¿de cuál canal digital quieren saber? en la Fundación Panamia tenemos en Uruguay tenemos ok Silvia nos dice que quiere saber más de Facebook interesante me parece chévere página web también Facebook es interesante porque si me preguntan a mí ahorita ustedes donde tienen un gran foco es en Facebook ¿sí? tienen alguna audiencia importante en Facebook pueden compartir cosas chéveres ustedes entonces creo que a Facebook le ponemos el ojo entonces tenemos Facebook tenemos página web excelente lo anoto y ya sé que están interesados en eso entonces para terminar nuestra conversación miren aquí me están diciendo LinkedIn LinkedIn es interesante también de hecho yo he conversado con el equipo de la federación y ellos comentan que en LinkedIn a muchas organizaciones les va muy bien porque hablan a un perfil profesional entonces yo no se los incluí aquí porque la mayoría de ustedes no tiene LinkedIn pero quienes lo tengan lo pueden desarrollar también o sea es una plataforma que si le llega a su audiencia está muy chévere yo quería pasarle estos datos estos datos son del 2021 en donde les dicen las plataformas con mayores usuarios activos fíjense que el primero es Facebook el segundo es YouTube el tercero es WhatsApp luego viene Facebook Messenger o sea sigue siendo Facebook ¿sí? luego viene Instagram o sea los cinco primeros son Facebook YouTube WhatsApp Facebook Facebook otra vez pero Messenger y luego Instagram entonces allí hay un grueso de personas obviamente también competimos con más personas y la gente está allí y ahí es que viene nuestra parte de la creatividad de que tenemos que ser creativos para resaltar entonces diciendo esto les dejo nuestra última asignación que ya nos va a decir para aprender motores ¿qué es lo que quiero que hagamos aquí? que designemos uno ¿cuáles van a ser cuáles creen ustedes que van a ser esos temas de conversación que les va a interesar a su audiencia? y ¿en qué red social se imagina que ustedes quieren poner literalmente todo el esfuerzo? yo les recomendaría Juan red social no comunicación digital del ecosistema completo yo les recomendaría que por lo menos pongan dos o tres esas personas que manejan cinco como aquí comentaron que tienen más pueden incluirla para yo tener conocimiento y decirles cómo hacer en ese caso de que manejen varias pero quisieran que todos se sentaran y hagan la tarea de ok ¿dónde yo voy a poner mi tiempo y mi esfuerzo? va a ser en Facebook va a ser en YouTube y va a ser en mi página web ¿en dónde yo sé que yo tengo músculo para poder publicar? entonces nuestra tercera asignación van a ayudar definiendo cuáles son esos temas de conversación acuérdense que esos temas de conversación los van a saber cuando definen a su audiencia porque si no no sé qué tema de conversación le voy a sacar a esa gente entonces una vez tengamos mi objetivo asignación 1 asignación 2 mi audiencia asignación 3 ¿qué es lo que le voy a decir a esa gente? ¿cuáles son las ideas? ¿cuáles son los temas de conversación? ¿y en qué plataforma eso va a aparecer? ¿cómo lo ven? ¿creen que puedan tener esa asignación para la próxima semana para que la trabajemos juntos? entonces diciendo eso para la próxima semana vamos a trabajar entonces en esos pilares de contenido lo que quiero es que vengamos como con esa tareita lista para que no nos pongamos a pensar así en caliente sino que ya vengamos con esos temas y armamos nuestro cronograma todos juntos como si estuviéramos en personas como un taller diciendo eso llegamos a nuestro final fui puntual me tienen que felicitar porque duramos literalmente una hora y treinta nuestros próximos pasos serán uno voy a crear el canal de Telegram y los voy a incluir para los que no tienen Telegram ustedes Telegram es una aplicación como Whatsapp ¿sí? tiene ciertas diferencias que se las puedo explicar luego se las mando en notita de voz por el mismo Telegram ustedes van a ver todos los formatos que yo uso en Telegram para que ustedes se den cuenta de todo lo que ustedes pueden hacer ok esa es la idea de yo llevarlos a Telegram y no a Whatsapp porque el año pasado los llevé a Whatsapp pero esta vez quiero llevarlos a Telegram para que aprendan todo lo que se puede hacer aquí ok entonces porque Telegram es como más rico en opciones que Whatsapp como que te deja jugar más en las actividades que tienen entonces Telegram les voy a mandar un link a ustedes se les manda un link y le dan click a ese link y los une al canal de Telegram yo lo voy a crear mañana y se los voy a pasar mañana se los va a pasar el equipo de la federación ¿dónde encuentras el link para entrar en Telegram? ok el Telegram se lo descargan en sus celulares en donde se descargan aplicaciones escriben Telegram en Android o en iPhone y se la bajan luego yo y el equipo de la federación le voy a mandar un link y ese link es la invitación a nuestro canal a nuestro canal privado donde no va a entrar más nadie solo nosotros les mando ese link ustedes le dan click y le dan unirse al canal de Telegram y cuando se unen ya son parte ok yo se los voy a enviar bueno no sé si yo se los voy a mandar creo que se los va a enviar el equipo de la federación pero yo se los voy a enviar al equipo de la federación ese link se los voy a mandar mañana entonces estábamos hablando que se los íbamos a enviar a ustedes les dejo por whatsapp o por correo por favor estén atentos de los dos igual cuando yo termine capaz Juan nos puede decir luego mañana también muchas cosas van a pasar mañana porque ya se nos acabó el día hoy les voy a enviar el formato con las asignaciones es decir con las tareas para que ustedes tengan la oportunidad de responderlas hasta el martes 20 de julio es decir tiene sábado domingo lunes y martes hasta las 4 de la tarde para enviarme la tarde ok es importante que me envíen una por organización o sea si aquí en esta conversación hay 3 personas de una misma organización se ponen de acuerdo hacen un zoom o chatean se ponen de acuerdo para responder la tarea y me la envían Oriana ¿dónde te la vamos a enviar? te me la van a enviar a mi correo que ya les va a aparecer igual en la tarea y en el telegram se los voy a dejar y súper divertido nos vamos a ver el próximo jueves en la próxima sesión que va a ser práctica y táctica hoy les di muchísima teoría ya ustedes saben que para la próxima se toman un cafecito y vienen con ganas de practicar porque vamos a ejercer todo lo que aprendimos hoy diciendo eso les pregunto a ustedes ¿tienen preguntas de lo que conversamos el día de hoy? voy a dejar de compartir pantalla tan 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 si alguien tiene preguntas ¿cómo está mi amiga Tania? espero no haber hablado rápido Tania estoy muy bien Oriana no começo fui llamada por una mãe que un menino de un año teve una hemorragia cerebral y no conseguía contacto con los médicos y con el whatsapp conseguí el contacto de los médicos de otro estado de Brasil y salvamos la crianza el chiquito la importancia de las redes el poder de conectarnos ¿verdad? la importancia de la comunicación es muy importante tenemos un grupo grande de whatsapp de madres todas se ayudan quien me procuró fue no fue la madre fue una persona que vio lo comunicado en el grupo de whatsapp y me ligó teléfono y me llamó y me llamó para salvar a la criança es importante sin whatsapp muy importante tenemos tres personas que ya están levantando la mano a Cecilia María Cecilia que está por allí puedes habilitar el micrófono hola gracias muchas gracias Oriana por la presentación para no quitar también tanto tiempo que tengo varias preguntas lo primero saber si uno puede hacer preguntas después de un correo más específica y la pregunta más general es sobre los datos que enviaste ahora sobre las redes sociales sobre los usuarios realmente la preferencia si hay esto es de antes de la pandemia después te explico porque resulta que se está hablando de esta fatiga actual que estamos sufriendo todo por la pandemia fatiga de las pantallas que ya no queremos ver más pantallas aquí estamos felices y gracias también por esa pausa que es súper importante pero yo creo que la mayoría estamos muy agotados yo hablo por mí estoy muy agotada de las pantallas con el trabajo entonces no sé si se ha sabido se ha hablado algo sobre un efecto por ejemplo en la preferencia de un texto muy largo yo he escuchado por ejemplo en Instagram a mí me dijeron si quieres hablar con jóvenes yo trabajo con jóvenes ¿verdad? entonces me dijeron tienes que hacer un Instagram y no le envíes texto no lo van a leer infografía fotos colores de hecho me dijeron los colores que tengo que usar para los jóvenes o sea es todo ¿verdad? dedicarme a esta audiencia joven que les pongo dos párrafos y no lo van a leer o no lo van a entender lo mismo por ejemplo cuando hablaron de los podcast ¿verdad? realmente hay gente que está más de media hora escuchando un podcast ahora actualmente como te digo se sabe algo de esto en el fondo también para que nosotros pensemos que vamos a trabajar para gente que está agotada quizás ya un poquito de mucha red mucha pantalla etcétera gracias gracias María me encanta ok primero totalmente cierto lo que dices o sea como que cada audiencia tiene su particularidad entonces si le queremos hablar a los jóvenes por algo TikTok tuvo tanta relevancia TikTok no tiene texto en ningún lado TikTok es pura gente la pantalla completa o sea ni siquiera te deja voltear para hacer nada o sea la pantalla el video entonces eso ya te habla de una generación esa generación quiere que le des la información ahí mismo corta y completa entonces eso ya te habla de que le va a gustar esa generación lo segundo esos datos que yo mostré son del 2021 ¿qué pasa? esos son los usuarios que existen activos en esa plataforma lo que puede pasar es que bajen la cantidad de tiempo que usan la plataforma porque están cansados pero ellos siguen teniendo la cuenta ¿qué pasa? eso también es circunstancial así como fue circunstancial toda la atención que tuvimos en el 2020 en donde tengo el tiempo para nutrirme de la digital ahora es circunstancial que viene el bajón lo que tenemos es que estar atento a si la gente está saturada a ciertos formatos entonces yo no voy a postear tanto pero lo que voy a postear va a ser relevante va a ser importante para cuando tengo ese one shot como esa oportunidad de atención que sea buena ¿sí? porque estamos saturados lo que pasa es que de hecho pasa con zoom o sea como que a mí personalmente digo ¿cómo hago para mantener la atención de las personas? sí yo Oriana en un zoom de una hora como que ¡hey ya! yo soy partidaria de que podamos entender las cosas en la menor cantidad de tiempo pero también hay que entender que hay cosas que no van a cambiar ¿sí? y hay información que la vas a tener que dar como ¿cómo es? porque no se puede simplificar lo que va a cambiar es que no pierdes tiempo con una audiencia que no le va a importar si a ustedes no les interesa lo que yo estoy hablando se desconectan la gente la gente que se quedó es porque está interesada entonces como que a uno le da miedo como que no me van a prestar atención en las redes sociales bueno puede pasarlo pero como que hagámoslo de una forma inteligente por así decirlo como con estrategia entendiendo por qué lo hacemos y que nos escuchen que nos necesiten ¿sí? pero sí en definitiva estamos súper saturados y la idea es que en el próximo taller yo darles herramientas para que su contenido sea más atractivo para que sea como lo de los niños de Uganda que la gente termine bailando gracias tenemos a Genaro también que creo que también es de Chile por lo que por lo que oí por allí así que bienvenido sí ahí se habló y no sé si se escucha bien se veré perfecto bueno en primer lugar súper fascinado con la con la presentación motivado de por sí y por lo mismo tenía la como el interés de mencionar una plataforma o aplicación que no sé si no estaba contemplado porque claro en lo que respecta a comunicación digital cuesta un poco pero mantiene conexión con la gente constantemente que no sé si lo he escuchado en Discord ok ¿de qué es Discord? ya y en esa plataforma si bien no es muy factible el difundir el que tenga no sé porque sea como un buscador qué sé yo comparándolo con YouTube Facebook que tienen sus buscadores sirve igual como una instancia para gente que está asociada a un canal pueda de repente conectarse espontáneamente conversar con gente subir archivos subir videos imágenes infografía etcétera incluso entretenimiento dentro de la aplicación es como un foro como dice es como un foro entonces no sé si está contemplado o no o sea yo lo contemplé yo lo he escuchado pero yo no he profundizado en ella ¿qué les diría? sí y no dos cosas hay una ventaja cuando voy a una plataforma donde no está todo el mundo y es que tengo menos competencia es decir tengo más atención de los que están allí ¿ok? el que está allí te va a hacer caso pero lo segundo es que quiero que se pregunten si su audiencia está allí la autoridad está allí la mamá que googlea está allí entonces eso es lo que quiero que se pregunten porque sí me voy a ir a un lugar donde nadie está pero lo que está me va a hacer caso pero ¿quién es esa gente? esa gente va a ser relevante al menos que yo quiera conseguir voluntarios entonces quiera conseguir gente que no está relacionada al mundo de la hemofilia pero son personas que a lo mejor quieren hacer cosas y conectar con personas de todas partes del mundo entonces yo les diría no pierdan tiempo o esfuerzos en lugares donde ustedes saben que no está su gente pero también les puedo decir que en lugares como LinkedIn que no es Instagram pero es LinkedIn hay muchísima gente valiosa con la que se pueden conectar entonces siempre que ustedes se vayan a cuestionar entro en una red social le invierto tiempo o no pregúntense ¿quiénes están allí? ¿está la audiencia a la que quiero hablar? como les dije si quieren conseguir una gente específica que está en esa red social háganlo ¿por qué no? escriban de foro escriban artículos si esas redes sociales dejes escribir un artículo del tema y cuando la mamá google los puede encontrar háganlo lo que pasa es que yo no conozco que tanto ayuda esa plataforma con el SEO o sea no me siento en capacidad para profundizar pero háganse esa pregunta ¿quiénes están allí? a veces Oriana también creo que hay algunas plataformas que son más populares en determinados países y no tanto en otros ¿no? yo sé que por ejemplo en Brasil creo que Slack es bastante popular entre los jóvenes y de repente no es tanto acá entonces a veces pasa eso ¿no? también que depende del lugar eso está bueno también que lo pensando en lo que vos decías ¿no? que ustedes también lo identifiquen ¿no? qué plataformas son más populares porque estas son las más conocidas las que mencionó Oriana ¿no? tenemos a Loadis también que está por allí de República Dominicana gracias género ¿de qué país eres tú género? de Chile dijiste ¿no? buenísimo sí eso también iba a decir se me fue pero va a depender también del país hay ciertos países donde hay unas plataformas que tienen un auge increíble así que eso también tienen que escucharlo porque si en su país muchas personas están allí ¿por qué no? ¿sí? bueno creo que no hay ninguna pregunta más así que les agradecer primeramente por la presencia la constancia agradecer a Oriana por compartir su conocimiento con nosotros a ustedes por estarse conectados hasta este momento y a disposición siempre ¿no? pueden comunicarse conmigo con Miguel para cualquier duda consulta que tengan lo mismo con Andrés y Antonio por parte de la COA y nos vemos la semana que viene con las tareas listas a Oriana por favor ¿sí? les saludos deseo una buena noche a todos y nos vemos y nos vemos